Hola amigos de Youtube, bueno, hoy como siempre les vengo a compartir una estrategia muy buena, es excelente para forest scalping y también es buena para binarias, para binarias es muy efectiva, bastante efectiva. Para forest scalping yo la utilizo en 30 minutos, con velas de 30 minutos y también se la utiliza con velas de 1 hora y para binarias la utilizo en velas de 1 minuto. Como vamos a ver aquí se nos forma, ustedes ven una flecha roja en la vela, entonces se nos está dando el aviso de que va a haber una posible encrada. Vamos a darnos cuenta, acá se nos forma una, aquí se nos cruza la línea azul con la roja hacia abajo y aquí se nos forma una barra. Vamos a darnos cuenta, vamos a quitar lo que es esta y nos vamos a dar cuenta que aquí de la barra que está aquí, si ustedes quieren la pueden hacer más grande, eso simplemente... Como ven aquí está la barra roja que nos indicó a la baja y la línea verde ya nos cruza para acá abajo, entonces es una señal de entrada para la venta. Y para la compra sería lo mismo, para la compra aquí como ustedes ven, como ustedes ven aquí nos mandó una señal con la barra verde, luego esta nos cruzó hacia arriba. Y aquí tuvo que haberse formado lo que es la línea de la línea de aquí en este, tuvo que haberse formado lo que es la línea, la flecha hacia arriba. Como ven aquí, entonces la próxima invertimos, 1, 2, 3, 4, 5 y ganábamos. Es direccional, es una estrategia direccional, aquí como ven nos damos cuenta, aquí hay unas resistencias, y esa no pudo sobrepasar y nos avisó que iba a recroceder. Ahora vamos a utilizarla en lo que es nuestro broker. Funciona con cualquier broker, no es solo... Bueno, también les voy a indicar que esto, ustedes van aquí donde dice archivos, abrir carpeta de datos, van donde dice la estrategia direccional, aquí abrimos templantes, este templante lo ponemos en templante, lo ponemos aquí, bueno yo lo reemplazo porque ya lo tengo, después regreso, indicadores, indicadores, todos los indicadores los copio, me voy a MQL4, indicadores y los pego aquí. Como verán yo ya los tengo y serán reemplazados. De ahí me voy a donde expertos, regreso, voy a donde dice expertos, copio y pego. Yo también ya lo tengo aquí, así que será reemplazado. Eso sería todo, después cerramos, cerramos lo que es el IQ, cerramos lo que es este, el metacrader, lo abrimos de nuevo y ya la tenemos ahí, simplemente cuando vayamos a ponerla, simplemente vamos a abrir plantilla, buscamos la estrategia direccional, clic y ya la tenemos aquí instalada. Eso sería todo, con todos, sería todo, estrategia direccional, aquí y ya la tenemos como ven instalada para poderla utilizar. Ahora lo que como les digo vamos a hacer es unos ejemplos con este, con el mercado en movimiento. Como ven amigos aquí nos da la señal ya y lo que vamos a hacer en Audi USD, aquí, Audi Yen, Audi Yen. Está en bajo pero vamos a hacerla, vamos a poner 5 minutos al alza. Lo que nos dijo la señal es tanta la seguridad, verá, ustedes van a ver que es bastante segura cuando nos sale, aquí como ven la barra verde, aquí como ven la barra verde se nos cruzó hacia arriba lo que es la línea azul y la verde también nos cruzó hacia arriba y por eso invertimos, es una señal, manda señales bastante seguras, bastante, bastante fiables para hacerla. Aquí tenemos, miren la flecha roja que es en USD Yen, vamos a ver, USD Yen, aquí, 5 minutos, vamos a esperar que se sostenga. Cuando ya se sostiene, la vela hacia abajo nos cruza esto, esto ya está cruzado, solo falta lo de aquí, la línea de aquí, azul. Ya se sostiene, termina la vela, pues hacemos una inversión a 5 minutos. Vamos a esperar a que termine la vela. Como ven, 5 minutos abajo. Ahora esperaremos, a ver, tenemos 2. Aquí en EUR Yen, ya ven, ya nos hizo a la baja. Vamos a poner, antes que se nos pase. Ya nos hizo, aquí nos salió, como ven, una flecha roja y teníamos que haber invertido ya aquí. Aquí nos salió la barra roja, la línea verde nos cruzó hacia abajo, la línea azul también. Entonces, una, una, este, es una señal precisa. Como ustedes ven, teníamos que haber invertido aquí, porque la señal ya nos la dio aquí. Y aquí, en esta siguiente vela, tendríamos que haber invertido. Como verán, es bastante precisa. Cuando da la señal, cuando nos sale la barra, cuando nos sale la barra aquí, roja, se nos cruza la línea verde hacia abajo. Y aquí la azul, aquí como ven, sale lo que es una flechita. Entonces, es bastante precisa a la baja. Como ven, es bastante precisa. Tenemos, crece en, en movimiento. Vamos a ver, vamos a ver para indicarles una. Aquí miren la barra verde. Aquí la barra verde. Aquí la barra verde. Y se nos fue para arriba, como ven. Ustedes ven, se cruzó, se cruzó la línea verde. Bueno, ya hemos ganado una, como, como lo ven ustedes. Hemos ganado la, la de Audi Gen. Y estamos con las dos, a ver qué pasa. Con las otras dos. Como les digo, cuando nos da la señal, cuando nos da todo lo que es, estos, estos avisos, es una señal bastante segura y bastante, como les digo, bastante buena. Ustedes ven aquí, la señal es muy perfecta. Nos la dio ya, ya incluso aquí en la siguiente vela, esperábamos la otra y ya invertíamos. Hasta ahora hemos ganado una. Vamos a esperar estas que ya se acaban. Que es, como vieron, la señal, ustedes vieron, conde nos dio. Y aquí, en los cruces. Y como se dan cuenta, todo se fue para abajo. Aquí está la señal, donde la cogimos. Y todo se nos vino para abajo. Es una estrategia muy buena, simplemente hay que tener paciencia para que dé la señal. Pero la señal las da, y da bastantes señales diariamente. A muchas señales diariamente. Porque detecta, detecta el cambio de dirección. Bueno, como ven, esta y esta se ganaron. Se ganaron las dos. Ahora vamos a buscar otra. Aquí ven, aquí va, ya nos puso. Va a cambiar, es... Euro USD, va a ir a la baja. Vamos a esperar. Ya se nos cruzó, como ven, ya está cruzado. Y será de... Simplemente esperar la vela. Y invertimos a la baja. Tenemos esto, tenemos esto. Y aquí, simplemente falta... Invertir a la baja. Y esperemos a ver qué tal. Como ven, tenemos todo... Para invertir. Solo nos toca esperar. Gracias. 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 Como ustedes ven, nos dio la señal, con esta es la cuarta, da algunas señales. Nos marcó aquí la línea verde que ya iba a hacer un retroceso y nos fue hacia abajo. Gracias. 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 Esta vía señal. Estamos un poco por la tarde, pero para muestra son cuatro que hemos ganado con las condiciones que les he hablado. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Aquí se hace una franja roja. Como ven, la flecha mira hacia abajo. Aquí esta verde, esta azul nos cruza la roja. Y... Hacemos una inversión. Y... Vamos a ponerla... Como ven, ahí esta. Aquí nos da la señal, nos da la señal de rebote. Y se fue todo para abajo. Eso es... Las condiciones que hay que uno tomar en cuenta para opciones binarias. Como ven, tiene unos... También marca unos... Lo que son soportes y resistencia. Aquí hubo una ruptura. Y se fue para arriba. Vamos a... A ver. Aquí también, miren. Aquí hubo un... Un rebote. Aquí hubo un rebote. Y se fue. Como ven, va marcando... Los puntos. Y esta muy excelente, como les digo. Aquí miren, aquí hay... Aquí hay una resistencia. Marcada. Ya rota. Ya rota. Estamos en... Euro... USD. Simplemente tenemos que esperar. Y podemos hacer una inversión al alza. Siempre marca lo que es rebote y... Y ruptura. Lo marca muy bien. Muy exacto. Para que... Puedan... Pueda uno invertir con mayor seguridad. Miren, no pudo romper. Y nos salió la flecha... La flecha roja. Y... Lo único que nos falta... A ver si nos pone... La... Lo que es la barra. Pero como... Ahorita nos puso la barra roja. Si ven. La barra roja. Eso quiere decir que va a ir a la baja. Y invertimos. Nos salió la flecha. Como ven. Vamos a repasar. Nos salió la barra roja. Nos salió la flecha. Porque ya nos indicó que iba a ser... El rebote. No pudo superar. Como ven. No pudo... Superar lo que es esta... Esta resistencia de aquí. Y... Al no... Al no poder superarla... Le hizo retroceder. Y como ven. Esta retrocediendo. Esperemos. A ver. Como nos va. Aquí en Audio USD. Ya nos ha salido. Vamos a poner. Cinco minutos. Desde que la cogimos. Muy abajo. Nos hemos. Recrasado un poco. Porque. Porque nos la dio. Como ven. Nos la dio aquí. Nos la dio aquí. Y teníamos una vela de red cross. Pero vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Cuo. Un saludo. Pero no nos va. En ese video. Un saludo. Seguimos. Tres. como ven esta de euro usd ya mismo esta ganada vamos a ver miren bajo todo como ven nos dio la señal aquí y bajo nos dio la flecha cruzo y bajo con todo esta es una señal como yo les digo que nos indicó el rebote es muy buena, es muy efectiva como ustedes están viendo todo bajó para abajo ya son 5 que tenemos ganadas y sigue bajando a ver en audio usd, audio usd ya la tenemos audio usd aunque la cogimos un poco regresados la cogimos aquí miren teníamos que verla cogido por por acá abajo aquí en esta cuando se nos hizo este retroceso teníamos que verla cogido acá abajo pero igual la tenemos en ganancia vamos a ver vamos a ver si encontramos otra vamos a ver la tenemos bien ganada como ustedes ven otra ganada y bueno ya hemos hecho 6 como ven 6 ganadoras siempre nos da cuando nos sale esta flechita ya nos indica que va a ser un rebote y nos sale la barra roja nos indica que va a ser un rebote hacia abajo eso es y cuando sale la la flecha la barra azul vamos a buscar una aquí miren salió la barra azul invertirnos aquí vamos a ponerles esto miren invertirnos aquí 1 2 3 4 y 5 terminábamos acá ganadora eso es es una buena estrategia como les digo es una estrategia excelente yo dejaré abajo el link para que ustedes lo lo descarguen y bueno solo decirme decirle que muchas gracias y hasta la próxima es una estrategia que en verdad vale la pena tiene mucho mucha eficacia mucho mucho acierto da muchas algunas señales bastantes acertosas va efectivas da muchas señales cuando nos sale la flecha de aquí es una señal muy efectiva como ven y nos sale nos concuerda con la barra es una señal bastante efectiva bastante eficaz ustedes vieron en los ejemplos hipogran aquí miren nos salió también la flecha roja indicando el rebote y se fue a la baja ustedes ustedes lo ven yo les por eso les demuestro para que ustedes vean cuál va a ser este cuál es la forma de de ponerla en marcha y bueno no me queda más que decirle que muchas gracias y hasta la próxima no me queda